Los servidores públicos del sector educativo, en el que se incluyen más de 38 mil docentes de todo el país, recibieron este martes su salario correspondiente al mes de julio. Es importante porque ya estamos presupuestados para hacer uso de este recurso y los gastos que se derivan de colegiatura, de los gastos del hogar, el mantenimiento, ustedes saben todo lo que es los productos de consumo. Que lo utilizamos para sufragar nuestros diversos gastos, de alimentación, de vestuario, y nos parece esta iniciativa que surgió y que siempre lo estamos recibiendo en tiempo y forma. Y le agradecemos tanto a la institución para, con sus empleados, tener esa buena disposición para que los empleados, en lugar de ir a las entidades bancarias, estemos recibiendo aquí en nuestra propia institución el salario de cada mes. Recibir el salario en los centros de trabajo brinda seguridad y optimiza el tiempo para seguir realizando labores en servicio del pueblo. Pues es algo que nos beneficia a cada uno de nosotros los servidores públicos de este Ministerio de Educación. ¿Es más rápido? Sí, el pago es más rápido, ¿verdad? Que en vez de estar en un banco, haciendo fila, esperando por largo tiempo, asimismo pues al ser más ágil el servicio desde acá de la institución, pues nosotros así podemos avanzar un poco más en el trabajo que tenemos de cada día. Tránsito Nacional brindó el informe de los resultados del Plan Nacional de Emergencia Vial comprendidos entre el 26 de junio al 2 de julio, en el que 16.887 personas recibieron seminarios y conocieron de la cartilla de Educación Vial. Período lunes 26 de junio al domingo 2 de julio. Me acompaña la comisionada mayor, Zaira Pineda. Acciones preventivas, seminarios y presentación de la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida a 16.887 personas, destacamos que en relación a la semana anterior disminuyeron en tres las personas fallecidas. En siete las colisiones, incrementaron en 13 los lesionados. En 143 municipios de nuestro país, el 93% de los mismos no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 832 colisiones, resultaron 10 personas fallecidas y 35 lesionadas. La Dirección de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación invitó a las familias nicaragüenses a seguir realizando sus citas en línea a través de la web www.citas.migob.gov.ni para efectuar los distintos trámites que se desarrollan en las sedes de esa entidad en Managua. El registro de las citas en línea es algo muy fácil, es una plataforma digital donde la población puede acceder tanto desde su móvil o desde su tablet o computadora lo más manera posible. Eso lo pueden hacer de carácter personal, no es necesario tener una tercera persona para poder hacer su registro. La misma plataforma le van indicando de qué manera nosotros podemos ir registrando y qué tipo de trámite pueden realizar. En la plataforma nosotros tenemos los registros para hacer trámites de pasaporte, visas de salida, movimientos miratorios, lo cual cada uno va a ir hasta el momento del registro. Las sedes en las que se puede realizar cita en línea son la Central, Ticuantepe, Ciudad Sandino, Metro Centro y Multicentro Las Américas. San Benito en Tipitapa cuenta con su propia estación de bomberos, la número 180 en todo el país, que vendrá a garantizar mayor tranquilidad a las familias y una respuesta más rápida ante las emergencias. Y esto es una restitución de derechos a nuestro pueblo, porque dependía del casco urbano de Tipitapa para poder venir aquí a resolver un problema de accidente o incendio o cualquier emergencia en esta zona. Entonces estamos hablando que el casco urbano de Tipitapa está a 22 kilómetros de este lugar y hoy pues ya con alegría el pueblo ha recibido esta buena noticia, que es la restitución de derechos de nuestro pueblo gracias a la revolución y que mejor momento en el mes de la victoria, el mes de julio, victorioso. Estamos hablando de esta estación con todos los ambientes, covacha de varones, covacha de mujeres, sala de máquinas, dos camiones de bomberos y una ambulancia. Un punto estratégico para la familia nicaragüense donde desde aquí, en este lugar, se van a estar atendiendo las diferentes emergencias, tanto en el sentido carretera al Rama como el sentido carretera hacia Matagalpa y por ende para Managua, donde también la obra de progreso sobre la ampliación de los carriles de esta carretera, lógicamente van a permitir la mayor afluencia de vehículos y movilidad de transporte pesado y por ende la necesidad de una estación de bomberos unidos en este sector realza la importancia de que nuestro buen gobierno siempre está pensando en la seguridad, en la paz y la respuesta oportuna, lógicamente. Y lógicamente también atendiendo las diferentes emergencias que Bomberos Unidos atiende, desde la prevención de incendios, extinción de incendios, rescate de personas, atención ante repuestas a materiales peligrosos, atención a fuga de gas, cortocircuito, rescate de animal doméstico y no doméstico. Decimos que es la restitución de derechos porque también aquí van a haber compañeras mujeres ejerciendo el trabajo que todo varón lo hace. Gracias a nuestro gran gobierno y a nuestra compañera Rosario Murillo que ha venido desarrollando estos proyectos proyectos en beneficio a los pobladores y a todas las comunidades y departamentos y aquí pues donde estamos nos sentimos bastante bendecidos porque cada día un paso que demos es un paso seguro. Van a estar más seguros, ¿no? Y más seguros todavía porque ya habiendo un incendio aquí cerca pues le vamos a dar cobertura rápidamente. Estamos aquí en celebración a esta inauguración de este cuerpo de bomberos que es algo extraordinario para nosotros los pobladores de aquí porque no contamos con algo tan maravilloso como esto. Le damos gracias a Dios de antemano y a nuestra revolución, a nuestro comandante pues Daniel Ortega, la compañera y le agradecemos mucho por esta gran obra que no la esperábamos pero siempre estamos aquí agradeciéndole a Dios y a nuestra revolución. La estación de bomberos lleva el nombre de Heriberto Olivas Romero quien fue asesinado por la guardia somocista. ¡Gracias!